Por primera vez, Guatemala será sede de dos torneos mundiales juveniles de tenis consecutivos del Tour ITF, Copa Universidad Galileo. Del 12 al 26 de febrero en Federación y Club Alemán respectivamente, sigue los resultados y entrevistas por rygmedia.com y en redes sociales de Rackets & Golf. Gracias al patrocinio de Banco Ficosa, Powerade, Club Alemán, Figo Sports, Soy 502 y 949 Radio, un evento Rackets & Golf.